¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Beachbody Rage En el video les quiero mostrar como ustedes se pueden ganar muy fácilmente el automóvil Chomper Este automóvil que están viendo en pantalla, que tiene un diseño fenomenal, muy impresionante Pero que es lo que pasa amigos, este automóvil lo que tiene en diseño, también lo tiene en mediocridad Es de los más mediocres del videojuego Les quiero decir la verdad, este es el peor automóvil monstruo que existe ¿Ven por qué? Porque es el más lento de todos El Cruiser le gana, el Rockstomper le gana, el Loco Punch le gana, el Skull Snooker le gana Todos los automóviles monstruos por lo general le ganan Yo creo que el único automóvil que no le gana a este es el camión de bomberos Creo que es el único automóvil monstruo que no le puede ganar porque también es lento y tiene un mal manejo Observen en pantalla amigos los poderes que me están saliendo Me sale la teletransportación, que es un poder muy esencial para nosotros no hacer curvas demasiado difíciles O para pasar situaciones que la mayoría de veces no saldríamos del camino o perderíamos el control del automóvil Ahora les quiero decir cuál es el tiempo que ustedes deben hacer para asegurar el premio Les voy a decir el tiempo el cual yo considero que la gente es muy difícil que pueda lograr en este evento Por ejemplo si ustedes llegan a hacer un tiempo entre 1.17 a 1.14 ya ganaron el evento amigos Porque es muy difícil que la gente haga ese tiempo Porque por lo general el 95% de los jugadores está haciendo un tiempo aproximado entre 1.18 a 1.23 Pero si ustedes son de las pocas personas que hacen 1.17 a 1.14 amigos ya ganaron el evento Y no hay nadie que les pueda quitar ese automóvil a menos de que les toque una persona demasiado tryhard en su tabla de posiciones Que yo la verdad no creo que eso pase porque la mayoría de veces siempre por lo general hay dos personas buenas o una sola persona buena por tabla de posiciones 1.24 ese tiempo que acaban de ver es muy malo amigos si ustedes han hecho ese tiempo posiblemente los bajen de la tabla de posiciones Esos tiempos son demasiado mediocres como les dije los mejores tiempos son entre 1.17 a 1.14 Ya si ustedes por algún motivo llegan a hacer 1.13, 1.12, 1.11 es que son unas completas bestias y son los mejores de este videojuego Observen en pantalla amigos las curas no se las deben guardar por muchísimo tiempo porque después estorban Las curas con el toro no se llevan nada bien por eso es que yo no les recomiendo que lleven las curas Observen en pantalla amigos deben gastar las curas cuando tengan el toro Porque ustedes saben que si ustedes utilizan las curas no pueden embestir obstáculos No pueden chocar cosas que están en el camino porque las curas evitan que nosotros choquemos con el toro enfadado Porque al momento de utilizar las curas trapasamos los objetos en vez de embestirlos Así que amigos cada vez que ustedes tengan las curas gastenlas de inmediato Yo sé que son muy útiles porque pueden servir al momento de combinarlas con los cohetes propulsores Es la única forma que yo recomendaría utilizar las curas Porque con los cohetes propulsores más las curas se pueden hacer grandes trucos Porque no tenemos miedo de chocar con alguna cosa del mapa La persecución policial es un poder que está muy chetado Pero en ocasiones no debemos utilizarla Por ejemplo en esta parte de aquí cuando estemos mucho tiempo en el aire No hay que utilizar la persecución policial Porque todo el tiempo de beneficio que nos da la persecución policial Se va a perder mientras el automóvil está en el aire Recuerden que los automóviles son veloces en el aire Siempre y cuando tengan cohetes propulsores Con la mayoría de potenciadores de velocidad no son tan rápidos como nosotros quisiéramos Si nosotros tenemos la persecución policial y la utilizamos en el aire Lo que va a pasar es que el automóvil va a bajar muchísimo la velocidad Como unos 30 o 20 kilómetros por hora va a ir más lento Que si lo estuviéramos utilizando en la tierra o en el camino normal Y el mejor comienzo en este evento sin lugar a dudas es con teletransportación Yo sé que es muy difícil que eso pase Porque la mayoría de veces vamos a comenzar con dinamita A veces vamos a comenzar con el nitro En otras ocasiones con el toro En muchas carreras vamos a comenzar con diferentes poderes Pero lo que deben saber amigos es que por lo general en tres o en cuatro carreras Vamos a comenzar con teletransportación Esas son las carreras que nosotros debemos aprovechar Por ningún motivo del mundo se deben poner nerviosos En las carreras que les sale teletransportación al inicio Porque son las carreras más importantes ¿Por qué digo esto? Porque la teletransportación al inicio Significa que te va a volver a salir al final de esa misma carrera Así que no se deben poner pechos fríos No se deben poner nada nerviosos Porque si se llegaran a poner nerviosos Lo que va a pasar es que van a perder el control del automóvil Y aunque en esa carrera les salga la doble teletransportación De nada les va a servir porque estuvieron chocando con todas las partes del mapa O utilizando los demás potenciadores de manera errónea Así que ese tipo de carreras donde comienzan con teletransportación Deben hacer todo lo posible para jugar como nunca antes lo han hecho amigos Observen en pantalla, nos salen los cohetes propulsores Esta es solo una manera en la cual ustedes pueden utilizar este poder Y observen el tiempo que estamos a punto de hacer Estamos a punto de hacer 1.17 Que es un tiempo muy bueno Pero con este tiempo cabe la probabilidad de que nos bajen de la tabla de posición Así que tenía que mejorarlo Hoy jugué muy pocas carreras amigos Como ven en pantalla solo jugué las carreras que van a ver en este video Y también les quiero decir amigos que el mejor comienzo Como están viendo es la teletransportación Utilícenla de inmediato Porque si se la guardan después no va a salir amigos Si ustedes se la guardan durante muchísimo tiempo No va a salir en la segunda vuelta Deben gastársela como han visto en el video Al instante Una vez que se carga la utilizan Pero ya de inmediato Para llegar a los siguientes potenciadores Y agarrar más burbujas de poder Que eso es lo necesario para ciclar ese potenciador De nada te sirve que comiences con teletransportación Si te estás gastando los poderes demasiado lento Si te estás esperando muchísimo tiempo para utilizarlo Es imposible que la teletransportación te salga Aunque comiences con ella Si no te estás gastando los potenciadores rápidamente Y quiero que observen que yo me gasto las curas de inmediato Porque yo sé que me va a salir el toro enfadado Entonces el toro enfadado y las curas Es la peor combinación que puede existir en Beach Boy Racing Se llevan muy mal El toro enfadado se enoja cada vez que nosotros recogemos las curas Así que si ustedes no quieren llevar las curas Es lo mejor que pueden hacer amigos Yo las llevé Pero para que ustedes vean que es un completo error utilizarla Si gano este evento No es porque utiliza las curas Gané el evento porque utilicé los potenciadores de velocidad En los momentos más indicados Por ejemplo Observan que la teletransportación me salió dos veces ¿Por qué pasó eso? Porque gasté todos los potenciadores de inmediato Lo más rápido posible Espero que hayan ganado el evento Díganme en los comentarios en qué posición quedaron Hasta la próxima amigos Adiós